Si quieres aprender cómo incrementar los ingresos de tu negocio, cómo puedes definir el precio a los productos o servicios que vendes y quieres entender por qué algunas personas pagan más que otras por los mismos productos o servicios, acompáñame durante los siguientes minutos para tocar el tema y conocer un poco más sobre qué hay detrás de la decisión de los clientes y cómo nos permite hacer un negocio más rentable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández y si esta es tu primera vez en este canal, aquí podrás conocer cómo he ayudado a otras empresas con el proceso de desarrollar su marca. Para poder entender qué es lo que hay detrás de la decisión de compra de cualquier cliente, tenemos que entender de manera global los siguientes tres conceptos. Costo. El primer concepto que debemos entender es el costo. ¿Y qué significa costo? Cuando hablamos de costo es porque estamos midiendo la suma de recursos materiales, humanos y monetarios utilizados para entregar un producto o servicio. Siguiendo con el ejemplo de la tienda de bicicletas, el costo de una bicicleta que vamos a vender es lo que pagamos al fabricante por esta, más los gastos de transporte, el tiempo que pagamos al técnico por armarla y en algunas ocasiones incluye el costo de tener la caja de la bicicleta sin armar en nuestra bodega. Ahora, verifica con tu contador. Él te puede apoyar para definir con exactitud cuál es el costo de tu producto o servicio. Bien, el costo de un producto o servicio se va a definir siempre dentro de la empresa y no por el cliente. El segundo concepto que debemos entender es el precio. ¿Y qué significa precio? Bueno, cuando hablamos de precio es porque estamos hablando del resultado de la suma entre el costo y la utilidad esperada. Si bien es frecuente escuchar que un cliente te pregunte ¿cuánto cuesta esto o lo otro? Bien, en realidad lo que hacen es preguntar por el precio. Y el precio es lo que los clientes van a pagar por un servicio o producto para que éste les sea entregado. Para poder definir el precio de un producto o servicio no existe una fórmula única. Sin embargo, nuestras sugerencias a considerar para definir el precio son las siguientes. Como el costo es un dato que ya tenemos claro, nos vamos a enfocar en la utilidad esperada. Lo que te pedimos considerar dentro de la utilidad es lo que es siguiente. Primero, ¿cuál es el gasto estimado o real de promocionar el producto? Primero, debes de definir un porcentaje o una cantidad fija que te va a ayudar a vender el siguiente producto o servicio. Lo segundo, ¿cuál es la recuperación de la inversión en equipo? Sí, debes de tener un ingreso que te permita arreglar, reemplazar o agregar más equipos para continuar con el negocio. Lo tercero, el tiempo del empresario o emprendedor, tu tiempo. Debes de recibir un ingreso variable como resultado de las ventas, algo así como una comisión. Y lo cuarto, el cuarto punto, ¿cuál es la ganancia esperada por el riesgo aceptado? Primero, debes de definir un esquema, ya sea de porcentaje o una cantidad fija que tú esperas recibir como recompensa por haber invertido en este negocio. Si hacemos una analogía, es como si tú invirtieras 100 en un banco y el banco te va a pagar 5 de intereses al cabo de 365 días. Bueno, esto si ahora lo checamos contra la inversión en el negocio que acabas de hacer y donde esperas vender aproximadamente esas 365 bicicletas al año, entonces debes de definir cuánto esperas recibir de utilidad por cada bicicleta vendida. La suma de lo anterior va a ser la utilidad esperada y aunada con el costo nos va a dar el precio de venta del producto o servicio. El precio del producto o un servicio se define también dentro de la empresa y no por el cliente. Ya sé, en este momento quizás estarás pensando, este Carlos no está considerando que la competencia vende más barato y yo estoy perdiendo clientes. ¿Cómo es que voy a vender con mayor precio mis productos o servicios? ¿Cómo voy a incrementar los ingresos de mi negocio? Quiero recordarte que hay clientes que pagan precios más altos por los mismos productos o servicios allá afuera, allá en la calle. Y no, la respuesta no es porque son clientes que tienen más dinero para gastar que los otros. La razón por la que los clientes están dispuestos a pagar más por un mismo producto o servicio en otro lugar está directamente relacionado con nuestro siguiente concepto. Y el tercer concepto que debemos entender es el valor. ¿Y qué significa valor? Para entenderlo debemos recordar que el costo y el precio son conceptos que están definidos por la empresa principalmente. Pero en el caso del valor, este lo define el cliente como consecuencia de la interacción de tu marca con la comunidad donde están tus clientes. ¿Quién decide si compra o no un producto o servicio al precio que se oferta? El cliente, correcto. Los clientes tienen la sartén por el mango al momento de decidir qué es lo que van a comprar y la razón por la cual deciden pagar más por un producto o servicio de una marca que de otra y esto es por el valor que ellos perciben. Retomando el ejemplo de la tienda de bicicletas, cuando llegue el momento de comprar una para ir de paseo a la montaña y tienes múltiples marcas de dónde elegir, Seguramente, qué es lo que vas a hacer además de investigar por tu cuenta sobre cuáles son las opciones disponibles. Seguramente vas a preguntar entre los integrantes de un grupo de ciclistas o una persona que consideres conocedora del tema. ¿Cuál es la marca y modelo que te servirá y en qué tienda compras su bicicleta? La opinión de los otros ciclistas, cargas emocionales, aunado con la información que obtengas, la carga racional, te brindará un valor que te facilitará tomar una decisión de compra. Y a mayor sea este valor que le asignes a cada uno de los elementos que hemos mencionado, mayor valor recibirá la marca de esa tienda. Por lo tanto, estarás más dispuesto a pagar el precio que tenga una sobre la otra. Ahora, ya podemos responder la pregunta inicial. ¿Qué hacer para poder incrementar los ingresos en un negocio? Lo que tiene que hacer la marca de tu negocio o empresa es realizar múltiples actividades en la comunidad que ayuden a incrementar la percepción de valor de tu marca. Y en mi opinión, la mejor manera de resumir todo lo anterior es con una frase que tiene Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Y mi traducción al español sería, el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Gracias. 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 Gracias.